¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Ladrador! Seguridad en las puertas giratorias Últimamente han habido muchos robos en el centro comercial. Tenemos que encontrar al ladrón Ok ¡Miautito! ¡Cuidado! Ten cuidado al pasar por una puerta giratoria o podrías lastimarte Cariño, ¿cómo llegaste aquí mientras no miraba? Señor Jack, es muy peligroso que los niños atraviesen solos una puerta giratoria Ok, lo tendré en cuenta Toma tu autito ¡Gracias! ¡Hasta luego! Menos mal que no te has hecho daño Fue culpa mía, te compraré otro globo ¡Yay! ¡Guau! ¿Dónde está mi billetera? ¡Guau! ¡Oh no! ¡Mi billetera ha desaparecido! ¡Guau! 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 ¿Dónde está mi billetera? ¡Abuela! ¡Quiero un globo! ¡Guau! ¡Mi billetera ha desaparecido! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Guau! ¡Sherit Labrador! ¡Alguien robó mi billetera! ¡Ladrón también! ¿Qué? ¡El ladrón ha vuelto! ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar al culpable! ¡Vamos! ¡Parece sospechoso! ¡Debe ser él! ¡Ah! ¡Abi compró algo para ti! ¡Ah! ¡Ah! Ja! ¡Ja! ¡Jejeje! ¡Señor! ¡No vi a nadie sospechoso! ¡Puede que ladrón ya se haya ido! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Hay algo sospechoso en Comadreja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Tengo! ¿Dónde está mi billetera? ¡Vamos! Robaste su billetera, ¿verdad? ¡Es la policía! ¡Yo tampoco encuentro mi billetera! Tú la robaste, ¿verdad? ¡No! ¿No fui yo? ¡Esta es mi propia billetera! ¡Tiene razón! ¡Esta es su billetera! ¡Espera! ¡Sheriff Labrador! ¿Qué sucede? Tu cordón está desatado. ¡Es mi billetera! ¡Oh, no! ¡Me atraparon! ¡Fuiste tú, ladrón! ¡Tengo que correr! ¡Algo aquí! ¡No! ¡No me atraparán! ¡Apesta! ¡Adiós! ¿Por qué he regresado? ¡No puedes huir! ¡Rápido! ¡Entró a la tienda de ropa! ¡Allí! ¡Qué extraño! ¿A dónde se fue? ¡Revisemos los probadores! ¡No hay nadie aquí! ¡Señor! ¡Qué he hecho! ¡Lo siento! ¡Es la persona equivocada! ¡La última habitación! ¡Debe estar aquí! ¡¿Qué estás haciendo aquí?! ¡Me asustamos! ¡Lo siento! ¿Dónde está Comadreja? ¡Oh, no! ¡Estas son las ropas de Comadreja! ¿Entonces esa señorita era...? ¡Comadreja disfrazada! ¡Atrapémoslo! ¡Me encontraron! ¡Deprisa! 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 ¡Alto! ¡Es peligroso hacer eso! ¡No te haré caso! ¡No te haré caso! ¡Mi cola duele mucho! ¡Eso fue tan aterrador! ¡No debes robar! ¡Vendrás con nosotros! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador ¡Niños! Tienen que permanecer cerca de sus padres al pasar por puertas giratorias Sigan el sentido de giro de la puerta No empujen ni intenten colarse Y no jueguen O podrían hacerse daño En caso de emergencia Pulsen el botón de emergencia para detener la puerta Por favor, recuerden estos consejos ¡Uf!